Vamos al resumen de este que ha sido el segundo juego de la serie. Los Charros y los Águilas en un estupendo duelo. Tercera entrada. Aquí venían los picheos de Joman Miner. Y el noveno en la alineación, Julián Orlenas le sacudía con este cuadrangular. Tomaba ventaja al equipo de los Charros. Llegaba el dominicano Alejandro de Asa. Conectaba cuadrangular en la tercera entrada encontrando a Leo Eras en los senderos. Mexicali tomaba la delantera. Dos carreras a una. Llegaba el encendido Leo Eras conectando este imparable a la pradera derecha. Traía en carrera a Carlos Rodríguez. Al final lo prendían en segunda. Pero los Águilas ya estaban ganando tres carreras a una. El equipo de los Charros se vino al ataque en la quinta entrada. Este imparable productor de Manny Rodríguez. Osorio anotaba. Se acortaba la distancia. Tres por dos estaba el equipo de los Águilas al frente. Pero llegaba Henry Urrutia. Y la ponía a volar por todo jardín derecho. Encontrando en los senderos a Manny Rodríguez. Cuadrangular productor de dos carreras. Los Charros tomaban ventaja que ya no perderían cuatro carreras por tres. Y después del brazo del zurdo Brennan Bernardino. Pues que se agencia su primer salvado de la campaña. La serie se ha empatado a un juego por bando. Mañana será el juego de definición tercero de la serie.